Vamos a darnos un día, para escaparnos los dos Rompo la rutina y me detengo, para verte desde el corazón Vuelve a sorprenderme lo que veo, lo mismo que me enamoro A veces se esconden las cosas sencillas, en medio de tanta presión Te podemos dar aire a nuestro amor Vamos a darnos un día, para escaparnos los dos Para reír y decir tonterías, lejos de la obligación Para soñar y besar nuestra vida, de la cabeza a los pies Me quiero dormir dentro de tu piel Hay que darle alas al encanto, para que no pierda su valor Salir del paisaje que hay a diario, con un toque de color A veces se esconden las cosas sencillas, en medio de tanta presión Y hay que rescatar la imaginación Vamos a darnos un día, para escaparnos los dos Para reír y decir tonterías, lejos de la obligación Para soñar y besar nuestra vida, de la cabeza a los pies Me quiero dormir dentro de tu piel Cambiar de ambiente puede hacernos tanto bien Ponle a la luna, unas cositas de miel En mi vida Vamos a darnos un día, para escaparnos los dos Para escaparnos los dos, para reír y decir tonterías Lejos de la obligación, para soñar y besar nuestra vida Para soñar y besar nuestra vida, de la cabeza a los pies Me quiero dormir dentro de tu piel La, 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 la Para escaparme, para adorarme Para besarnos la vida Solo un día Para besarnos la vida Quiero dormir dentro de tu piel Quiero dormir dentro de tu piel